Bueno, hoy le vamos a dar la palabra a los hermanos de las personas con discapacidad. Siempre las personas con discapacidad tienen sus terapias, los papás también, pero ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué les pasa a ellos con esos sentimientos, con esos vínculos que tienen, preocupaciones o los obstáculos mismos que tienen que atravesar por tener en sí un hermano con discapacidad? Por eso hoy vamos a escuchar los testimonios en primera persona de Osvaldo Torres, que es el hermano de Fabiana, 42 años con síndrome de Down, muy bienvenido Osvaldo. Gracias por la invitación. De Pilar Prado, que tiene un hermano que se llama Juan de 22 años, que tiene parálisis cerebral y que está bueno aclarar porque tu hermano tiene una parálisis cerebral donde está afectado más lo motriz que lo cognitivo. Y bueno, estamos con Mariela de Lísola, que es hermana de Julieta de 42 años, que le diagnosticaron él la esclerosis lateral amiotrófica hace ya dos años. Sí. Ahí va. Y con Andrea Dib, que es trabajadora social, coordinadora de los talleres de hermanos de RALS, que es la red de asistencia legal y social. Muy bienvenidos a todos. Gracias. Un placer. Este tema, porque es cierto, ¿no? Ustedes cumplen un rol muy importante, pero a la vez, ¿dónde transmitir? ¿En qué lugar? ¿Con quién? Contame un poquito en qué se basan estos grupos, estos talleres de reflexión, donde uno puede abrir sus sentimientos, incluso encontrar a otros pares que están pasando por la misma situación. Bueno, desde RALS, ya desde el año 2003, en la asociación trabajamos, en primer lugar, en red, tal cual su nombre lo indica, brindando espacio a partir de talleres, talleres para hermanos, talleres para familias, y también en la vida cotidiana de cada una de estas familias. El taller es una modalidad, pero también a nivel individual, a través de las redes, que hoy son tan usuales y sobre todo los más jóvenes las utilizan. Y bueno, y les brindamos un espacio para que puedan expresar sus sentimientos, sus sensaciones, en estas vivencias que les tocan transitar cuando aparece la discapacidad en algún integrante de su familia, en este caso de un hermano que es un par. ¿Sí? Que esto como me parece que es bueno como aclararlo. Las relaciones de los padres y de los hijos es asimétrica. O sea, en los hermanos la relación es de absoluta paridad con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, y se juegan un montón de cuestiones también de sentimientos que pueden compartir en común. Bueno, Osvaldo, ya hace 15 años, ¿cuándo fue la primera vez que llegaste a un taller de hermanos? Sí, como bien decís, 15 años aproximadamente. ¿Como 15 años? Bien, ¿y en qué te ayudaron estos talleres? Y la verdad que como vos bien dijiste, en los talleres surgen varios sentimientos, hay algunos que son incomunes y otros que no son comunes entre los hermanos. Ahí se ven sentimientos de culpa, hermanos que sienten que son desplazados por los padres, por la atención que le tienen que brindar en ese momento al otro hermano que está teniendo la discapacidad. Y en realidad a mí me ha ayudado para encontrarme con pares y charlar del tema y tener cosas en común. Y en mi caso, con mi hermana Fabi, de 42 años, que tiene síndrome de edad, compartimos un montón de cosas. Y la verdad que uno disfruta de estar con ella en el tiempo que uno le puede dedicar, llevarla al cine, al teatro, a recitales. Uno vuelve a ser un poco el niño. ¿Tu hermana vive con vos? Sí, 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 vive conmigo. No con tus papás. Tus papás me decías que tenía tu mamá y tu papá 81 años. Sí, mis padres son grandes, sí viven también con mi hermana. Pero digamos que la edad es el que está más, digamos, en contacto con el tema. ¿Sos el único hermano? Tengo otra hermana. Pero la responsabilidad la sumis vos. De hecho, claro, mi hermana tiene síndrome de edad severo, entonces el curador soy yo, por motus propios. Y uno es el que está con el tema después, que es médico, tú, uno hace este tipo de cosas. Pero la parte más linda es que la de los y la diversión con ella y no perderse ese tiempo. Claro. Es lo más atractivo. De hecho, el otro día fui a sacarme una foto con papá Noel y si no fuera por ella no iría a sacarme una foto con papá Noel. No es lo mismo tu vida con ella que sin ella. La verdad que sí, y uno tiene esos valores gracias a que ella entró a mi vida, ¿no? O sea, como hermana. Si no, uno ya se preocupa por cosas más importantes en la vida de lo que se preocuparía si no tuviera a mi hermana. Y uno le trata de dar esos verdaderos valores a los verdaderos problemas y no a cosas superfluas como a veces pasa. Y vos, Pile, con respecto al futuro, ¿no? Que él ya está atravesando esa etapa del futuro. Pero vos con 13 años y aparte teniendo un hermano mayor, o sea, que vos ya naciste y tu hermano estaba. Es más naturalizado el tema. Pero, ¿cómo te imaginas un futuro con tu hermano? ¿Te lo planteás cuando tu mamá, tu papá ya no estén? ¿Cómo va a ser? ¿Es un tema que hablás en los talleres? No, yo, que sepa yo, yo nunca fui a un taller de hermanos, pero, y yo diría que el futuro, la verdad que me gustaría que estemos juntos. Aunque si mis papás llegan a no estar, estar más juntos porque en unos años yo no estaba tan unida a mi hermano por algo que había pasado. Porque lo sentía como, yo lo hiciera raro, lo sentía como alguien raro porque yo no estaba acostumbrada a ver a mi hermano ahí en una silla de ruedas sin hablar, sin moverse, que le den de comer, todo eso. Entonces, no le hablaba. Entonces, yo tampoco tenía amigas que tuvieran un hermano así, tipo, todas tenían hermanos, digamos, normales, sin discapacidad. Entonces, me sentía como... Como rara. Rara, me sentía rara. ¿Y qué les explicabas a tus amigos cuando conocían a tu hermano? Y le decía que él era diferente, que nada, como los demás y, porque yo me cambié de colegio, entonces, en el otro colegio como que no, no entendían eso al parecer, entonces, como que no, no me aceptaban, no me aceptaban, ay Dios, no me aceptaban a mí ni a mi hermano, entonces, yo pensaba que eso era por culpa de mi hermano, entonces, lo empecé, tipo, no, no lo empecé a querer mucho, hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que decidí ver un poco de la discapacidad y cuando me di cuenta de lo que tenía y de lo que pasó, me sentía recontra mal, porque dije, no, a mí una persona que estaba tan cerca de mí todos estos años, me sentía muy culpable. Pero, Pili, vos me decías que participaste o no en los talleres de hermanos. No, que sepa, no, no participé. Pero, ¿no fue idea tuya en RALS sacar los calendarios para hermanos, incentivar los grupos de hermanos? Porque yo siento que... Así me llegó a mí como información. Porque yo pensaba que los hermanos también son una parte de, tipo, de la vida de ellos, porque están los papás, los niñidos, están todos ellos, pero también están los hermanos, porque vos compartís, no sé, momentos, viajes, experiencias, y yo quería reflejar un poco de eso. Claro, ¿y con quién hablas entonces cuando te pasa algo? ¿Con quién te abrís que no sean tus papás? No, a veces con mi psicóloga que me ayuda mucho con muchos temas y ahora que estoy en un nuevo colegio, cuando me siento mal o necesito compartir con alguien, hablo con unas amigas cercanas que tengo que al principio yo tenía miedo porque no mostraba a mi hermano las fotos o eso, porque tenía miedo de que no me acepten o que pase lo mismo que pasó en el otro colegio, entonces no lo mostraba. ¿Y el tema de la vergüenza? ¿Tuviste vergüenza? Sí, tenía vergüenza por mostrarlo, por mostrarle al mundo, porque pensé que no me iba a aceptar ni a mí ni a él, entonces como que me daba un poco de vergüenza. Y después pasaron los meses y empecé como que más a acostumbrarme y mostrarlo y ellos lo aceptaban igual, me aceptaban a mí, lo aceptaban a él. Claro, vos te diste cuenta que en realidad los prejuicios eran más tuyos con el entorno que el entorno con vos. Sí, al revés. Bien, Mariela, y contame tu historia, que tu historia es muy particular porque no es que viviste o te criaste con la discapacidad, sino que la discapacidad viene de grande porque tu hermana la adquiere con una enfermedad que es esclerosis lateral. Contame cómo lo vivís. Bueno, sí, Juli la diagnosticaron hace dos años con Ella y bueno, yo vivo en el extranjero y bueno, más allá de que vivo en el extranjero hace 30 años, somos un núcleo familiar muy unido. Estoy muy unida a mi hermana y trato, bueno, trato de venir a visitarla lo que más puedo. Tengo vacaciones, mis vacaciones para tratar de estar junto a ella y... ¿Que la fraccionas? Sí, sí, y de apoyar a mi familia y bueno, hacer lo posible. Y con todos, supongo que deben ser muchas emociones que en este momento estás teniendo, pero una particularmente que esté por encima de las demás, ¿cuál podrías definir? Es un tema de culpa, pero bueno, lo que quisiera decir es que, bueno, a mi hermana Jojer le agradecí por haberme enseñado tanto a mí como a otras personas, te enseña a valorar la vida más y bueno, más allá de que ella no está muy bien y la enfermedad lamentablemente está evolucionando muy rápidamente, tratar de hacer lo posible para compartir tiempos y para hacerla sonreír y hacerla sentir bien, hacerle masajes, expresar un poco, digamos, hacer lo posible más allá de la distancia. Sí, mi tema es la culpa porque son 30 años que vivo afuera, y, pero eso no cambia, no cambió nada, o sea, es más, es como que nos unió más, o sea, no pasa un momento en mi vida en el cual yo estoy en la veterinaria o estoy, mi hermana está siempre presente, como el resto de mi familia. Andrea, y la cuestión de la aceptación de la enfermedad o de la discapacidad, ¿puede jugar un rol muy importante como para esto, asumir lo que venga y calmar toda esta culpa o estos sentimientos que afloran? Sí, en primer lugar, me parece que lo más importante es habilitar espacios para expresar sentimientos, ¿sí? Cuando uno expresa una sensación y un sentimiento, legitima ese sentimiento, entonces ya es un primer paso. ¿Y a qué llamas legitimar? Que lo ponemos sobre la mesa y lo compartimos, ¿sí? Y podemos decir qué nos pasa y qué nos pasa en relación a este ser, que en general son seres queridos, ¿sí? En los hermanos se da una situación, vos recién planteabas, bueno, puede aparecer la vergüenza, la culpa o esta sobreprotección de hermanos. Y porque en realidad entre los hermanos hay un vínculo que es una cualidad muy particular que surge entre ellos, que es la lealtad. Viste que cuando los nenes son chiquitos se pueden pelear entre ellos los hermanos, pero si viene alguien y los agrede de afuera se defienden, ¿no? Entonces, bueno, este a veces sobrecuidado que aparece en estos hermanos muchas veces tiene que ver con ese sentimiento de la niñez de defenderse y de cuidarse y que es lo que, bueno, a pesar de las diferentes situaciones e historias aparece en todos ellos de alguna manera, ¿no? Cada uno en sus tiempos, que también eso es importante, respetar los tiempos de cada uno. Claro, porque son tres ciclos vitales completamente distintos, con particularidades que son muy iguales de alguna manera. Y, bueno, como última pregunta, la reflexión como un hermano, ¿no? Para, como vos bien decías, con el tema de la autonomía y de la sobreprotección. ¿Ustedes cuál creen que puede llegar a ser esto, el mejor consejo que le puedan dar a algún otro hermano con respecto a transitar un momento o una vivencia como la que ustedes están pasando? De vida, ¿no? Sí, lo mejor que puede pasar es que ese hermano con discapacidad sea lo más autónomo posible. Lo más autónomo. Lo más autónomo posible. Eso es lo mejor que le pueda pasar y no sobreprotegerlo tanto. Así el día de mañana, cuanto más independiente es, mejor va a ser tanto para él como para el entorno, en este caso del otro hermano u otros hermanos también. ¿Vos, Pili? Con mi tema, que si vos tenés un hermano con discapacidad o una hermana, que no tengas vergüenza o miedo de mostrarlo porque no importa si la gente te aceptó o no, porque lo que importa es que vos te llegues bien o que lo ames o que sea una buena persona a él, porque si vos tenés miedo, es como que si todo el tiempo vas a tener miedo, nunca vas a poder compartir experiencias que van a terminar siendo muy lindas o momentos que pasan una vez en la vida. Entonces mi consejo es que si tenés un hermano discapacitado que no tengas miedo en mostrarlo o en decirle a tus amigos. Y ahí fue que vos lo mostraste con un almanaque, un almanaque que vamos a empezar ahí a ver, es un almanaque que también lo hicieron con la RALS, es un almanaque de hermanos de ellos con sus propios hermanos, también para que se visibilice esto, no que se normalice, porque es normal, ¿no? Pero sí, como vos bien decís, Pili, no hay que tener vergüenza ni miedo porque... No son robots, son seres humanos como nosotros, entonces, no es que son unos raritos ahí que andan por ahí, son seres humanos como nosotros. Y que somos todos distintos también, cada uno es un rarito a su manera. Y contame, Mariela, tu reflexión. De disfrutarlos lo más posible, de disfrutar cada momento, de expresarse más allá que a uno le cueste quizás, de decir, decir, Julieta, te amo y bueno, es una bendición para mí tener una hermana, Julieta, es como que se la banca todo y que nada, más allá de... Me imagino para Julieta tener unas hermanas como ustedes también debe ser una bendición, porque están presentes en las buenas y en las malas, como debe ser así. Bueno, muchas gracias por haber venido, por abrir sus corazones y compartir sus historias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, y vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho, mucho más desde la vida. Ya volvemos. Gracias.